Bienvenidos, aquí comienza una edición de La Biblia para Todos, auspiciado por la Sociedad Bíblica Peruana. ¿Cómo están amigos? ¿Qué tal? Bienvenidos, esta es La Biblia para Todos, un programa preparado exclusivamente para todos ustedes. Gracias, ya se va despidiendo este mes de noviembre a cuidarse bastante, sobre todo en estos cambios de clima, abrigarse o en todo caso siempre tener una chompita a la mano. ¿Cómo estás Alberto? Buenos días. Muy bien, gracias a Dios Diana, buenos días, buenos días a ti, buenos días a cada uno de nuestros oyentes en toda Lima y en todo el Perú. Y por cierto, mencionadas bien, está finalizando ya el 2014, prestar mucha atención, padres de familia, sus niños, recuerden que ya están por dar examen para el cuarto bimestre, así que si de repente no han estado dando su mejor esfuerzo en los bimestres pasados, hay que impulsarlos, motivarlos, alentarlos a que puedan dar lo mejor de sí y aprobar correctamente el colegio. Y también recomendarles, como cada mañana, a que traten de buscar siempre una alimentación sana y balanceada. Nosotros aquí estamos listos ya para llevarles la mejor información en tu programa La Biblia para Todos, información que transforma tu vida. Así es, y estamos con el Devocional para hoy. Bendito seas mi Dios y protector, tú me enseñas a luchar y a defenderme. Salmo 144, verso 1 La vida es una continua lucha en la que nunca debemos darnos por vencidos. Debemos luchar contra el egoísmo, los vicios y las adicciones, contra el estancamiento de nuestro progreso intelectual, los sentimientos de inferioridad y toda práctica que puede esclavizarnos. Es necesario luchar contra los rótulos que otros quieran colocarnos, inservible, fracasado, etc, etc. Todas las circunstancias, sean económicas, sociales, culturales, que traten de impedir el desarrollo de nuestros sueños y contra todo lo que detenga nuestro avance personal. Podrán venir las tentaciones y los momentos difíciles, pero siempre podremos mantenernos firmes gracias a la fuerza que Dios nos da y nuestra decisión de luchar por lo que de veras vale la pena. Entonces, nunca bajemos los brazos ni nos demos por vencidos. Confiemos en Jesús y lancémonos a la arena de la vida. Su muerte en la cruz significó el triunfo para nuestra vida. Disfrutemos su victoria. Devocional H2O, de las Sociedades Bíblicas Unidas. Ya saben, pueden adquirirlo en la Casa de la Biblia, Avenida Petit Tuars, 969. Hermoso, devocional en esta mañana, Diana. Y eso nos trae a la mente también que debemos recordar lo que dice la palabra, que todo lo podemos en Cristo Jesús que nos fortalece. Ahora sí, damos paso de inmediato a las notas nacionales e internacionales del acontecer de la Biblia. La Sociedad Bíblica Peruana, como casa editora, Casa de la Biblia, está participando de la Feria del Libro Ricardo Palma, la cual se realiza por segundo año consecutivo en el Parque Salazar de Miraflores, hasta el domingo 30 de noviembre. La Casa de la Biblia ofrece al público asistente libros con temas para toda la familia y su gran variedad de Biblias, diccionarios, comentarios bíblicos y materiales infantiles. La feria se realiza de lunes a jueves de 1 de la tarde a 10 de la noche y de viernes a domingo de 1 de la tarde a 11 de la noche. Visítanos, estamos en el stand número 33. Internacionales. La Sociedad Bíblica de Honduras inició un proyecto de tres años para proporcionar miles de escrituras para las instituciones del gobierno, incluyendo los militares, la policía, la fuerza aérea, los tribunales de justicia y las prisiones. Esto se debe a la escalada de violencia que está sufriendo este país y el actual gobierno está haciendo todo lo posible para limpiar y reestructurar todo el sistema de justicia y la policía. Y están proporcionando Biblia y otros materiales de estudio para ayudar a asegurar que este cambio se base en los principios bíblicos. Importante información, solo la palabra de Dios podrá sanar nuestras naciones. Avanzamos en el tiempo y queremos recordarte que Apadrín es un niño en Navidad. Con un aporte de tan solo 25 soles mensuales, estarás ayudando a brindar desayunos diarios a niños del programa Pan de Vida en comunidades rurales de Cusco y Huancabelica, mejorando así su nivel nutricional y sobre todo su vida espiritual. Tu donación puedes hacerla en la Casa de la Biblia Petit Tuars 969 o a través de la cuenta del Banco de Crédito Número 193-073-5860-028 Repetimos, 193-073-5860-028 Informes, llamando a los teléfonos 433-5815 o al 994-610023 Hagamos sonreír un niño en esta Navidad. Estamos en el mes de noviembre, mes que hay que aprovecharlo, mes del 2x1 Llévate ahora mismo la Biblia devocional para las mujeres Te encantará esta hermosa, oportuna y activa Biblia devocional para las mujeres Cada día de la semana podrás leer un pasaje de las escrituras junto a la vez con un mensaje Casi todos los devocionales los escribieron mujeres hispanas Esa hermosa Biblia viene acompañada de un libro llamado Resolución para Mujeres Así es, obra escrita en cooperación con la película Reto de Valientes de los productores de la película A Prueba de Fuego La popular disertante y escritora Priscila Shearer desafía a todas las mujeres para responder decididamente Y crecer en el hermoso y eterno llamado de Dios en sus vidas Tal como los hombres de la película deciden asumir plenamente sus responsabilidades ante Dios Shearer explica la manera en que las mujeres de hoy pueden y deben experimentar su propia resolución Porque queremos verte feliz, no puedes dejar pasar esta oportunidad de llevarte dos ejemplares y solo pagar uno Ya sabes, si deseas puedes aprovechar en este mes para ir comprando ya tu obsequio, tu regalo por estas fiestas navideñas Y todo esto en la Casa de la Biblia Así es, descubre lo mejor en Biblias y ahora en Literatura aquí en la Casa de la Biblia de la Sociedad Bíblica Peruana Visítanos en Petit Wars 969 o llámanos al 433-0232 433-0232 Vamos ahora con los cumpleañeros, así es un saludo cariñosísimo desde el programa para nuestros hermanos Que son socios del Club SBP y que hoy están de cumpleaños Se trata de Rude Ores Sánchez Feliz cumpleaños también para Alejandro Piñas Galagván Caterin Venegas Tumaya Juan de la Cruz Crisóstomo Sarmiento Miguel Ángel Pérez Soto Juan Sánchez Flores Y Franklin Egnales del Castillo Vargas Gente valiente y esforzada, socios del Club SBP Feliz cumpleaños, que la pasen súper bien Que Dios bendiga grandemente sus vidas Saludos también por cierto y un fuerte abrazo a la distancia Para todos los oyentes del programa La Biblia para todos Que siempre se acompañan con su programa a las 8 de la mañana Y atención todos los amantes de la palabra del Señor Súbanle volumen a su receptor porque estamos ya con Conociendo la Biblia Bueno, aprenderemos cómo está compuesto hoy, Alberto, el Antiguo Testamento El Antiguo Testamento contiene los libros bíblicos escritos antes de Jesucristo Y este a su vez se subdivide en grupos que conforman bloques de literatura con características comunes En primer lugar, encontraremos El Pentateuco Son los primeros 5 libros del Antiguo Testamento Los cuales constituyen el Torá o Ley para los Judíos Segundo, Libros Históricos Este grupo de libros se caracteriza por narrar la historia de cómo Israel se estableció y desarrolló en la Tierra Prometida Tercero, libros poéticos y sapienciales Se caracterizan por el uso de la poesía hebrea y por su alto contenido de principios de sabiduría Cuarto, los profetas Muestran cómo Dios habló a su pueblo Israel y a muchas naciones vecinas por medio de hombres a quienes se les llamó profetas Ya que hablaban de parte de Dios Estos libros se subdividen a su vez en profetas mayores y profetas menores Y por último, los libros deuterocanónicos Este nombre significa segundo canon Es decir, una segunda colección Este grupo incluye 7 libros cuya inspiración divina no es aceptada por la Iglesia Cristiana Reformada Más sí, por la Iglesia Católica Romana Bien, en la Biblia para todos estamos ya con nuestro invitado de hoy Se trata de José Mendoza, él es promotor de ventas de la Sociedad Bíblica Peruana José, buenos días Buenos días, ¿cómo estás Diana? Hoy, como siempre, nos has traído un material súper pero súper interesante Así que amigos oyentes, presten mucha atención José, ¿cuál es el libro que nos has traído hoy o cuál es el material? Bueno, últimamente le están invitándome He estado trayendo algunos materiales que nos ayudan para trabajar con nuestros niños Y esta oportunidad he traído un material similar Pero espero de que les pueda ayudar en realidad a cada uno de ustedes Así es, se trata de las mil y un maneras de presentar la Biblia a los niños ¿Ha escuchado bien? Las mil y un maneras de presentar la Biblia a los niños ¿Quién es este material? ¿Quién es el autor, José? ¿Y en qué consiste este libro? Bueno, este libro es de Kathy Reimer ¿No? Y lo que nos enseña es a reforzar un poco el ser proveedores en nuestro hogar Nosotros vemos en 1 Timoteo 5.8 Dice que si alguno no provee para los suyos Y para mayormente para los de su casa Ha negado la fe y es peor que un incrédulo Y nos refuerza mucho el hecho de nosotros proveer de las necesidades No solamente las necesidades básicas de la vida Las necesidades físicas Sino el deseo también de llevar el alimento espiritual O sea, esa necesidad que también existe en casa A partir de allí hace este libro Que tiene mil y un maneras de presentar el Evangelio a los niños De presentar distintas historias De tal manera de que la practicidad y la calidad de la enseñanza van de la mano Realmente fantástico Mil y un maneras de presentar la Biblia a los pequeños ¿Y cuál es el contenido y el desarrollo que podemos encontrar? Bueno, en este libro vamos a encontrar enseñanzas Tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento Y están divididas por secciones Así como en una Biblia de estudio Tú encuentras el libro de Génesis Y te dice de qué trata el libro Aquí también, ¿no? O sea, te menciona un poco Esa parte de qué trata el libro Quienes se mencionan en este libro Los personajes Te habla de cada personaje Hay una historia, unas actividades Hay contexto del material Y, bueno, qué aprendemos del libro ¿No? Qué enseñanza hay en este libro Hay versículos que son importantes Dentro del libro que se está estudiando Y, bueno, te da todas las ideas de enseñanza Para poder elaborar tu estudio, ¿no? Con tus niños ¿Podrías darnos, José, un ejemplo? Eh, claro Hay una historia Que es muy conocida Pero muchas veces no sabemos cómo presentarla, ¿no? A ver, el libro te menciona ¿Qué necesitas? Necesitas un dibujo Una foto de un bebé Después se le va a poner un nombre, ¿no? Una caja pequeña Que puede ser de zapato Papeles de regalos Cinta adhesiva Un equipo de sonido CD Eso lo tiene que tener el padre El padre O sea, eso es lo que te menciona ¿Qué necesitas para hacer esta clase? Después te dice ¿Cuál es la cita bíblica? ¿No? Ahí te menciona la cita bíblica ¿Para qué edades también está aplicada? Te dice si sirve para un grupo O de lo contrario También si es que sirve para el automóvil Si es que es para el aula Todo esto te menciona el libro ¿No? Y viene la actividad Yo te decía que necesitamos Un bebé pequeño Una caja, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con esto? Sin que nadie lo sepa Colocamos al bebé dentro de una caja Y lo envolvemos Como si fuera un regalo Con varias capas ¿No? Sujetamos bien cada envoltorio Y... Bueno, sentamos al niño Frente a nosotros O a nuestros hijos ¿No? De tal manera de que ponemos música Y hacemos girar la cajita Es lo que hacen en los juegos En los cumpleaños, ¿no? Cuando paran la música La persona que se queda con el regalo Le quita el envoltorio ¿No? Y así sucesivamente, ¿no? Hasta descubrir Lo que hay dentro de la caja En ese momento ¿No? Es bueno el poder narrar Ya la historia En este caso Vendría a ser la historia de Samuel La ferviente oración de su mamá ¿No? La amorosa respuesta de Dios Y que el niño reconozca Que él es un regalo de Dios ¿No? Entonces es una forma práctica De mostrarte Cómo enseñar Esta historia Y haciendo uso Digamos De lo que es la vista La audición De todo De todo O sea, jugando con ellos Haciéndolo algo lúdico Y... Nada complicado, ¿no? Porque esas cosas Esos elementos Tenemos en casa ¿No? También es momento propicio Para poder orar con ellos Agradecer a Dios Por cada característica particular ¿No? De repente Porque es un hijo amoroso ¿No? Obediente ¿No? Y que él sepa Que también es querido Y ha sido esperado Que también podemos orar ¿No? Por los planes Que pueda tener Dios Para su vida ¿No? Efectivamente Bueno, ese es uno De los mil y un ejemplos O formas de presentar La Biblia en los pequeños ¿Puedes mencionarnos Otra forma? Claro Hay una historia Bueno, también muy conocida En este caso de Neemías Ya lo voy a decir Primero Te hacía como para que adivines ¿No? A ver qué personaje era Pero en este caso Vamos a hablar de gente Pobre, muy pobre Aunque sería bueno decir Los que menos tienen ¿No? ¿No? Es una oportunidad de Ayudar Y de compartir ¿No? En realidad con esta enseñanza ¿Qué necesito? De repente Alimentos no perecederos Ropa Elementos en desuso ¿No? Para poder entregar Posteriormente A una iglesia A nuestra iglesia A alguna institución benéfica ¿No? Tenemos la cita bíblica Que es Neemías 5 Te menciona el tiempo Para qué edad Se está dirigido Si sirve para un grupo Si es que sirve Para el automóvil Dice sí Y desarrollamos un poco Acerca de la construcción Del templo De cómo Neemías Estaba interesado En ayudar a la gente ¿No? Veía de que Muchas personas De alrededor Les cobraban impuestos Tales de que no podían Ni siquiera pagar Su pueblo ¿No? Y él estaba muy preocupado Por ellos Y va y les brinda ayuda Y bueno Ahí podemos llevar La aplicación Incluso después De enseñar un poco Esta historia Acerca de elegir De repente Un proyecto Para ayudar A la gente Que necesita ¿No? En el momento Si es que estás En tu auto Llevar ya Ayuda A ciertas personas Que en ese momento Están pasando necesidad Y haces práctica La enseñanza ¿No? Qué bonito Realmente Es un libro Maravilloso Maravilloso José El que nos traes En esta mañana Las mil y un maneras De presentar la Biblia A los pequeños ¿Qué otras actividades Nos podrías mencionar? Bueno Actividades Hay bastante Hay mil y un maneras Como te menciono No solamente Si hay esas Están en el hecho De que utilices Tu imaginación El que utilices A un material Pre-tecnológico Lo que le llaman ¿No? Que son aquellos Que utilizas Tijera Papel Colores ¿No? Todo este tipo De cosas ¿No? Y te va a despertar La creatividad Por ejemplo Te menciono algo Que yo he podido Trabajar Yo he hecho Un cofre Del tesoro Si lo hemos visto Muy bonito En este cofre Mi niña guarda Su Biblia Le hemos enseñado De que es La palabra de Dios O sea Nuestro principal tesoro Es la palabra de Dios Y ahí guarda Sus materiales bíblicos ¿No? Entonces ahí Tiene todo Lo que es Su tesoro ¿No? Entonces podemos utilizar Otros tipos de materiales visuales En un programa anterior Hemos visto que si nosotros Utilizamos Este Cosas que ellos puedan palpar Actividades que ellos puedan desarrollar Se le va a quedar mucho más La palabra ¿No? Grabada en ellos Así es Y ya finalizando ¿Cuáles son los beneficios Que se pueden obtener Si es que adquirimos Este buenísimo material? Bueno Como ya te había mencionado Vamos a desarrollar Nuestra creatividad Para producir Nuestros propios recursos ¿No? Cómo enseñar Vamos a hacer de que la Biblia Este presente Siempre en nuestra vida familiar Y eso es importante ¿No? Vamos a tener la oportunidad De dejar a nuestros hijos Algo que no tiene precio Y bueno Como te mencionaba también La palabra de Dios Va a ser real en su vida ¿No? Va a estar aplicada A sus experiencias A las acciones prácticas Que tiene el niño ¿No? Va a cultivar Desde muy pequeño Esa sed de Dios Yo creo que Con ello Obviamente Pues Buscamos El hecho de De ver materiales O recursos Para poderles enseñar A nuestros niños ¿No? Claro que sí José Realmente Importante Y es un libro Que va a ayudar muchísimo A los padres de familia A los tíos O aquellos que también Trabajan Con pequeños Las mil y un maneras De presentar la Biblia A los niños El precio Tenemos entendido Que es súper económico Sobre todo Por estas fiestas Desde el fin de año Y con un descuento especial Si es que dicen Que son oyentes De la Biblia para todos Claro Los esperamos El libro está a 36 soles El precio para el contenido Es muy cómodo Y bueno Si ustedes van a nombre El programa Van a tener un descuento Súper especial Correcto José Muchísimas gracias Estuvo entonces José Mendoza Con nosotros Promotor de ventas De la sociedad Bíblica Peruana Recuerda No le temas a nadie Que yo estoy contigo Para librarte Lo afirma El Señor Nos vamos Pero nos dejamos Con una preciosa canción Titulada Cada día con Cristo Del CD Pasa en el valle De Betty Bermúdez Hasta mañana Cada día con Cristo Me llena de repente Cada día con Cristo Me amo así más Él me salva y me guarda Y sé que pronto volverá Y vivir con Cristo Más dulce cada día será Y vivir con Cristo Más dulce cada día será Más dulce cada día será Y vivir con Cristo Más dulce cada día será Más dulce cada día será Más dulce cada día será Siempre Él me guía, en mi caminar, de noche y de día, Él conmigo está, y vivir con Cristo, más dulce cada día será. 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 Más dulce cada día será.